Yo soy Illuminati Pigs y esto es Me La Juego Es un programa en el cual tú puedes participar para ganar 40 mil pesos La dinámica del juego es muy sencilla Se jugarán 4 bloques que consisten de 6 preguntas y la dificultad será en orden ascendente Cada que aciertes una pregunta tendrás una cantidad de dinero a lo que yo te preguntaré ¿Quieres hacer cash out o te la juegas? Espero que la respuesta siempre sea Me La Juego y vayas por más ¿Tienes 3 comodines a lo largo del juego? El primer comodín es llamarle a un amigo Si no te contesta ese comodín se elimina así que asegúrate de elegirlo bien La opción número 2 de comodín es eliminar el 50% de las opciones Y el comodín número 3 es cambiar la pre-book Con esto intentarás acumular la mayor cantidad de dinero posible Siendo el máximo 40 mil pesos Pero de aquí es muy difícil que te vayas con las manos recién Si quieres participar lo único que tienes que hacer es registrarte en teammexico.mx Con el código juego y tú puedes estar sentado aquí conmigo participando por 40 mil pesos Hoy nos acompaña un jugador conocido como Adrián Román Comunicador, aficionado al fútbol y dicen que tiene la torta más cabrona del condado Eso estará por comprobarse Hermano, ¿cómo estás? Qué habido Un gusto tenerte aquí Igualmente Un gusto conocerte ¿Y estás listo por la posibilidad de llevarte 40 mil pesos? Vamos por los 40 Perfecto Primero cuéntame un poquito de ti ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres? Si eres de Monterrey, ¿cuántas primas llevas? Cuéntame un poquito de ti Mi nombre es Adrián Román, tengo 26 años, soy originario orgullosamente de Monterrey, Nuevo León ¿Huevo? ¿Ya me adoptaron aquí? ¿Ya? Está todo madre Muy bien, compadre, excelente ciudad Excelente ciudad Mejor que el DF Mejor que el DF, sí Aunque se imputen mis chilangos, no pasa nada Pues hoy de aquí me dedico a vender tortos de picaña y a cagar palos fuera de los estados de propósito Ah, guay, eso me habían contado y me gustaría ir contigo un día a un estadio Me gusta ir también cotorrer con la banda Eso armamos algo Oye, ¿y a qué te dedicas? ¿O ya es como tu full time? Sí, es full, güey Perfecto Eso estamos chingando la 24-7 Bien, entonces Y pues por lo que se viene Oye, y la pregunta más importante ¿Por qué quieres ganar en Mela Juego? ¿Y por qué quieres ganar? ¿Qué harías con estos 40 mil pesos? Pues mira, a ver, es un programa nuevo Gracias por invitarme No, gracias por acompañarnos Y este, pues ¿qué haría con 40 mil pesos? Pues quién sabe, pueden ser muchas cosas, ¿no? Pueden ser 30 de mil 500, puede ser una moto, güey, no sé No, no, vamos a invertirlos mejor Eso sí, eso sí, una inversión Vamos a invertirlos, si no ya después 12 mil 500 yo te invito una Sí, a mí me corresponde nada más aquí entregar el dinero y que hagan lo que quieran con él ¿Qué tanto consideras que sabes de deporte? Me considero que sí, sí conozco el deporte Me considero una persona que sabe un poquito más del fútbol Ok Sí, digamos que es tu deporte favorito Sí Es el que ves hasta el viernes botanero Sí, claro, güey Claro, me encanta ver el Mazatlán Sí, Mazatlán Natural Es lo bueno, es el percopeo, ¿no? Los viernes Claro Ok, entonces Una canita botanita Yo creo que te va a ir bien, porque es una mezcla entre deporte, un poquito de cultura Vamos a ver qué tal te va Venga Te voy a explicar cómo funciona el juego, la verdad es que es muy sencillo Se divide en cuatro bloques de seis preguntas cada uno Ok Cuando contestas una pregunta correcta, te voy a preguntar si te la juegas o quieres hacer cash out Cada bloque tiene seis preguntas y cada vez que contestas una correcta se va multiplicando el dinero Ok Si tú quieres hacer cash out, ahí paras ese bloque, te llevas ese dinero y ese dinero es intocable O sea, en la primera incorrecta, mamé No, mamás solo ese bloque Digamos que si en el primer bloque llevas en el bloque de los cuatro mil pesos, puedes hacer cash out Si te la juegas, solo pierdes esos cuatro mil Si tú haces cash out, ese dinero ya es intocable Ok En el segundo bloque, aunque pierdas, lo que conseguiste en el primer bloque ya es tuyo Ok, entonces son cuatro bloques Cuatro bloques de seis preguntas y van subiendo de dificultad Ok, ¿y de cuánto es el tope? ¿De cada...? Diez mil, diez mil cada bloque, el máximo que te puedes llevar son cuarenta mil pesos Ya saben Entonces, cada que pierdes en un bloque, pues baja diez mil pesos la ganancia potencial ¿Va aumentando la dificultad de las preguntas? De cada bloque, nada más ¿De cada bloque? Si cada bloque la pregunta uno es fácil, hasta las seis es más difícil Tienes tres comodines, los tres comodines más importantes, este es el que me gusta más decirle a la gente El primero es llamarle a un amigo que si no te contesta se pierde el comodín A quien sea que le marques, es como cuando te dicen si te pusieran una pistola en la cabeza, ¿quién la marcarías? Ahorita vamos a ver si te contestan La segunda es eliminar el 50% de las opciones Cada pregunta yo te voy a dar cuatro opciones múltiples y de ahí puedes escoger Y la opción número tres es cambiar la pregunta Estos tres comodines no son por bloque, son en todo el juego Entonces tienes que ser inteligente para cuando los usas, ¿ok? Creo que está bastante fácil, si hay alguna duda sobre la marcha, tú me la dices Pero que no tengan la lunita cuando marque No, no, esperemos que no, güey, porque eso estaría triste Después de que te contesta tienes 30 segundos para que te dé la respuesta, ¿no? Puede buscar en Google, pero tiene que tener dedos rápidos Ok, ¿y cuánto tiempo tengo yo para contestar cada pregunta? Tienes 15 segundos, vamos a ponerlo en 15 segundos Si está muy cabrón ahí, cotorreamos tantito Vamos a empezar con el bloque número uno, la pregunta número uno Completa la siguiente frase La sacó a Tamaulipas Es correcto, oye, ¿qué recuerdas de ese partido? Porque me contaron por ahí que Chonce, eso te pone triste, ¿no? No, no Yo le voy al fútbol, mi hermano Ah, bueno Yo le voy al fútbol, entonces Es una respuesta correcta, entonces ya tienes 500 pesos ¿Cómo olvidar esa narración del 10 de diciembre? No, no olvidar esa narración Ve, se sale hasta la fecha, está muy cabrón Se me hace que te vas a llevar los 10 mil pesos Porque este primer bloque apesta a fútbol Venga ¿Quieres hacer cashout con los 500 o te la juegas por mil? Vamos por más Perfecto ¿Qué jugador tiene más goles en la Copa del Mundo? Por mil pesos, opción A, Ronaldo Nazario Opción B, Thierry Henry Opción C, Miroslav Klose Opción D, Lionel Messi ¿Acumuladas? Sí, 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 el máximo anotador en la historia de los mundiales Ah, la chica ¿Puedes repetir las opciones? Claro que sí Opción A, Ronaldo Nazario Opción B, Thierry Henry Opción C, Miroslav Klose Opción D, Lionel Messi ¿Goles o juegos? Goles Está interesante la pregunta Ah, madre, güey Y mira, no sé por qué yo esas horas que pasaba frente al sillón me sirvieron porque lo traía luego luego en la mente Este... Si digo la correcta, digo la respuesta incorrecta Pierdes tus 500 pesos y iríamos al bloque 2 Entonces espero que no contestes mal tan rápido en el juego Sí, sí, sí Ah, no es por Titi Por Titi, esa respuesta es incorrecta Es Miroslav Klose Miroslav Klose ¿No era de juegos? No, no, de juegos Anotó, si no mal recuerdo Tiene 16 goles en 5 mundiales Por eso pregunté ¿Juegos en mundiales? Es Miroslav Klose Y aparte, su último gol El que le dio el título, el gol 16 Fue en ese mundial que Alemania Le pasó por encima a Brasil Que quedaron como 7-0 Ahí metió un gol Y se convirtió el máximo anotador Los brasileños lloraron Ese güey, pues, hizo historia No pasa nada Ahora tu máximo a ganar son 30 mil pesos Recuerda que tienes tus comodines Si una se te complica mucho, ahí la tienes Vamos por la primera pregunta del bloque número 2 No te quiero presionar Ya sé Pero eres el invitado que más rápido ha perdido un bloque Ya sé, güey La pregunta número 1 En el nuevo formato del mundial ¿Cuántos equipos jugarán en el 2026? Por 500 pesos, opción a 32 Opción B, 46 Opción C, 48 Y opción D, 54 Una ampliación para tener más billetes ¿Cuántos son actualmente? ¿Puedo repetir las opciones? Opción A, 32 Opción B, 46 Opción C, 48 Opción D, 54 Ok Ve descartando, ve descartando ahí en tu mente No está tan difícil Actualmente son 32 Entonces ya sabes que la ampliaron Sí, sí, sí Tienes tres opciones 46, 48 y 54 Aún es por la B Por la B Seguro Es tu respuesta final Sí Puedes usar un comodín Aquí tienes un comodín acá Conmigo Sí, claro, güey No me hagas esto Es la segunda Te quiero ayudar Para que no te vayas Para que ahora sí Para que no te vengas tan rápido Te voy a dar una opción A ver 46 sería un número complicado Para organizar equipo Sí, sí, sí 48 Vas por 48 Sí Tienes 500 pesos Cortesía de Illuminati Pero No quería que te fueras tan rápido Ya tienes 500 pesos ¿Quieres ser cash out O te la juegas por mil? No, vamos por mil, güey Venga Ahora sí, ya tienes que poner trucha Ya, ya, ya ¿En qué año llegó Cristóbal Colón a América? Por mil pesos Opción A, 1249 Opción B, 1449 Opción B, 1492 Opción C, 1542 Opción D, 1352 1492 1492 Es una respuesta correcta Quizás no sabe tanto de deporte Pero de historia anda bien Entonces ahí sí Hay que andar truchas Ya tienes mil pesos En este bloque Puedes ir por dos mil Te la juegas por dos mil O haces cash out Vas por todo ¿Cuál es la ciudad más poblada De América Latina? Por dos mil pesos Sao Paulo en Brasil Opción B Ciudad de México Opción C, Rosario Argentina Opción D, Lima Perú La opción más La ciudad más poblada Más poblada Vamos a usar un comodín ¿Cuál quieres usar? Este ¿Cuáles tengo? Llamada Tienes llamada Puedes eliminar el 50% de las opciones O cambiar de pregunta Vamos a eliminar el 50% de las opciones Las opciones que te quedan es Opción A, Sao Paulo, Brasil Opción C, Rosario, Argentina Ay, hijo de su perra madre Este Vámonos ¿Con cuál vas? Vámonos por los brasileiros Opción A, Sao Paulo, Brasil Es una respuesta correcta Ya tienes dos mil pesos Te la juegas por cuatro mil O quieres hacer cash out Son cuatro bloques Son cuatro bloques Te quedan nada más Dos bloques después de este Si haces cash out de los dos mil Esos dos mil ya son intocables No pasa que Que pierdas los otros dos bloques rápido No pasa nada Te los llevas O puedes ir por cuatro mil En una pregunta Que es de fútbol Entonces lo que tú decidas Para mí es lo correcto Como que Vámonos por todo Una más Vámonos por cuatro mil pesos Vamos ¿Qué equipo llegó tres veces A la final del mundo Pero nunca ganó? Opción A, Inglaterra Opción B, Portugal Opción C, Holanda Opción D, Alemania Ahí seguramente Como amante del fútbol Ya sabes cuáles Ya han ganado mundiales Ahí no tienes pedos Otra vez Opción A, Inglaterra Opción B, Portugal Opción C, Holanda Opción D, Alemania Que llegó tres veces Y nunca ha ganado un mundial Y nunca ha ganado un mundial Ok Tres veces a la final Tres veces a la final ¿En qué años? No seas mamón Tal vez eso no me la sé Ni yo, güey Chingado Este Yo creo que tú puedes Tú puedes, güey Ok Final Tres veces Y nunca ha ganado un mundial Y nunca ha ganado un mundial Ok A ver, ¿qué estás pensando ahorita? Opción A, Inglaterra ¿Qué piensas de Inglaterra? Fuera ¿Qué piensas de la opción B de Portugal? Estoy entre Portugal y Holanda, güey Ok O sea, Alemania descartado Ok Portugal Es que no Madre, güey Tres finales de Copa del Mundo Y vamos a empezar el timer con 15 segundos Ya Dame Portugal, güey Esa respuesta es incorrecta Era Holanda, güey Era Holanda Pero quiero encontrar las fallas en la lógica ¿Cuándo Portugal ha figurado en el fútbol mundial antes de Cristiano, güey? Sí, sí, sí Te acuerdas de la naranja mecánica Sí, sí, güey Qué pendejo esto, güey Pero bueno, pues no importa la presión de llevarte 40 mil, no pasa nada Pues tienes cero, te puedes llevar 20 mil pesos Ahora sí ya no alcanza para 30 de 1.500, va para 10 nomás Pero Bueno, hagamos algo Hagamos algo, hagamos algo Que se vaya a divertir de todas formas el muchacho La pregunta 1 del bloque número 3 ¿Cuál fue el primer equipo de Kylian Mbappé por 500 pesos? Opción A, Olympique Opción B, Lyon Opción C, Mónaco Opción D, PSG Donde debutó, donde se hizo famoso, donde ya la gente lo quería Es que, güey, lo tengo en mente, pero no sé si es la respuesta correcta No sé si un club antes, güey Pues yo creo que probablemente es el que tengas en mente Porque solo debutó en un club O sea, solo llevaba dos clubes en su carrera Hasta ahorita Que dicen que ya va al Madrid, pero los trae toreando bien cabrón Como la morra que no te contesta y te gustaba ¿Mónaco? El Mónaco es de una respuesta correcta Tienes 500 pesos, quieres hacer cash out o te la juegas por mil Oye, güey, dime, pregúntes de Liga MX o GT No sé si es mamón, pues la rica sale del mundo, güey Bueno, a ver, vámonos con unas más fáciles Ahí sí Dime, ¿te la juegas? No, vámonos Te la juegas, venga ¿Qué selección ha jugado y ganado más partidos en Copa del Mundo? Por mil pesos, opción A, Brasil Opción B, Argentina Opción C, Alemania Opción D, Italia Ni la pienses Partidos ganados Sí, partidos ganados Jugado y ganado Jugado y ganado Brasil, Alemania Argentina Alemania y Italia Que Italia en los últimos dos mundiales creo que no ha ido, ¿no? Sí, 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 ok Este... Creo que hay un equipo por ahí que tiene cinco campeonatos del mundo Una mamada así Brasil Brasil es una respuesta correcta Ahora sí se para la ayuda Es que, no mames, si no nos vamos a ir más rápido que yo Este... Bueno, ya tienes mil pesos, te la juegas por dos mil O quieres hacer cash out No, vamos por todo, ahora sí, ya no tengo Ok Por dos mil pesos ¿Cuántos años tiene un lustro? Opción A, 10 años Opción B, 5 años Opción C, 15 años Opción D, 20 años Un lustro Como el padalustro A ver, acuérdate que tienes comodines Puedes cambiar la pregunta Este... Puedes marcarle a alguien ¿Cuánto vamos de dinero? Ahorita tienes mil Pero pues puedes, o sea, ya nada más te quedan dos bloques, este y el otro Entonces los comodines hay que usarlos Es que, güey, a ver Pero igual y tus amigos no sé qué es un lustro Le preguntas, oye, ¿sabes qué es un lustro? Es que, güey Y dicen, ¿qué espada lustro, no? Y le dices, pues, no sé, hermano, esta Es que, güey Creo que sí sé, güey Pero si no latino, llámame Y me quedaría un bloque Entonces puedo utilizar ahorita un comodín Sí, sí, puedo usar un comodín Puedes cambiar la pregunta, por ejemplo Pero lo que tú quieras O márcale a tu cuate O juégatela Tu conocimiento Y ya en el último bloque usas los dos Y te llevas diez mil No queda tan mal No queda tan atropellado así, ¿no? Qué culero soy, lo hago dudar Pero tú haz lo que quieras Es tu juego, tu dinero Yo solo estoy aquí para leer las preguntas Este... A ver, otra preguntita La caí, pero vamos a hacer A ver La pregunta bonus es ¿Qué jugador español Tiene más partidos con su selección? Opción A, Sergio Ramos Opción B, Andrés Iniesta Opción C, Carles Puyol Opción D, Xavi Hernández Con la selección española Ramos, Puyol Iniesta y Xavi ¿Quién jugó más tiempo en la selección? ¿Quién tuvo más tiempo en el top? ¿Qué opinas? ¿Qué estás pensando? ¿Puedo decir entre cuáles estoy? A ver Entre Carles y Xavi Hernández Ok, estás frío Te voy a ayudar tantito Muy frío Ok ¿Entonces entre el fantasmitis a que ramos? Ya estás caliente Entonces, a ver ¿Cuál va a ser tu respuesta? Tienes diez segundos Ok Este... Siete Seis Cinco Cuatro Iniesta Esa respuesta es incorrecta Chingada madre No puede ser Sergio Ramos Quien lleva más partidos con su selección Pues no mames Ese güey cuando seguía jugando en la selección Creo que Iniesta estaba en Kobe Jugando en Japón y comiendo carne chingona Pero bueno, no importa Todavía te puedes llevar diez mil pesos Vas a ser el episodio más barato de Me la Juego Eso... Bueno, no, todavía no Todavía no Ya hubo uno de seis mil Vamos con el bloque número cuatro Tu primer pregunta En Chile Clown Sí, no todavía, no todavía Con diez mil pesos te pones ya en un buen nivel A qué juegas en un recinto cerrado Si consigues un strike Por quinientos pesos Opción A Béisbol Opción B Básquetbol Opción C Bolos Opción D Fútbol En un recinto cerrado En un recinto cerrado Bolos Bolos Esa es una respuesta correcta Sabes los deportes de bolas Me gusta, me agrada ¿Quieres quedarte con tus 500, haces cash out o te la juegas por mil? No, vamos por más Perfecto A por mil Además del Barcelona ¿En qué otro equipo español jugó Diego Armando Maradona? Por mil pesos Opción A Real Madrid Opción B Sevilla Opción C Atlético de Madrid Opción D Celta de Vigo Se queda un comodín ¿Cuál es la segunda opción? Sevilla Ok, el Real ni el Pedro El Real no Estoy entre Sevilla y ¿Cuál es la...? Celta de Vigo Entre esos dos ¿Cuál es el otro? ¿Atlético? Atlético No, tampoco Vas bien, vas bien Vas por buen camino Comodín ¿Quieres usar tu llamada? No, güey, no Ya descartaste dos Ya descartaste dos O sea, ya estás entre dos nada más A ver, otra vez Y no mames, Celta de Vigo No lo conoce ni mi jefa, güey Ok El Sevilla, pues, creo que mi mamá sí lo conoce Ok, vamos por el Sevilla Esa respuesta es inco Nada, es cierto Es correcto, soy buen pedo Ya tienes mil pesitos Ahora ¿Quieres hacer cash out o te la juegas por dos mil? No, es por los diez Vamos por los diez Perfecto ¿En qué equipo no jugó? El ex basquetbolista El Chilaquil O'Neal Shaquil O'Neal Por dos mil pesos ¿En qué equipo no jugó? No jugó LA Lakers Chicago Bulls Orlando Magic Boston Celtics No sé si sigues el básquet o no Pero debería ser una respuesta no tan difícil Chicago Bulls Chicago Bulls es una respuesta correcta Ya tienes dos mil pesos en el último bloque ¿Quieres hacer cash out o te la juegas por cuatro mil? Vamos por cuatro Viene por cuatro mil Espero que se lleve los diez Sería un buen giro a este programa ¿Cuántos planetas del sistema solar tienen anillos? Por cuatro mil pesos Vamos Opción de ala a la de es uno, dos, tres o cuatro Uno, dos, tres, cuatro Unos anillos ¿Te gustan los anillos? ¿Saturno? No, hombre, yo ni sé, güey No me sé los nombres No, estoy preguntando cuántos A ver, otra vez No tienes que decirme los nombres Uno, dos, tres o cuatro No, pues oye, yo no hago las preguntas Es que esas que Normalmente como llegaban con más dinero Como llegaban con más dinero a este bloque, güey Pues ponían un poco más difícil las preguntas Para que no se llevaran los cuarenta, güey Pero aquí me estás llegando en blanco Ok Vamos a ayudarte, es un número par Ok Un número par Ok Tienes un comodín todavía Puedes llamarle a tu cuate A alguien que sepa astronomía A otro cuate que le gustan Por cuatro mil pesos Por cuatro mil bolas Por cuatro mil bolas Márcale a tu amigo al que le gustan los anillos Que yo creo que hay varios Entonces ¿Te pueden ayudar? Ok, a ver Es que, güey Vamos Va, llamada Va Vamos a ver su llamada Recuerden que si no le contesta Se la ha pelado Pero, o sea, puedes contestar la pregunta Si no te contesta Puedes contestar tú la pregunta Solo ya ese comodín Pues, a mamado ¿Habéis mamado, tío? A ver La está llamando ¿A quién? ¿A tu carnal? No, a mi primo, güey ¿Y si le gustan los anillos? ¿Quieres que sepa? Pues a ver Vamos a ver Vamos a ver si te contesto primero Me contesto, gente Le dices en chinga Puedes usar Google ¿Cuántos países? ¿Cuántos países? ¿Cuántos planetas tienen anillos? No sé, es un montón, güey El Chile como un chino No me va a contestar Bueno ¡Eso, güey! ¿Qué pasó, cabrón? 30 segundos Oye, a ver Busca en Google ¿Cuántos planetas Tienen anillos? ¿1, 2, 3 o 4? En chinga Tenemos 30 segundos Le quedan 20 segundos ¿Cuántos planetas tienen anillos? Hoy yo saben que los 4 planetas Por 4,000 pesos Le quedan 10 segundos 9 ¡Cuatro, cuatro! Esa respuesta es correcta ¡Vamos! Dile a tu cuate, Jorge Que le debes una cariñosa Te debo una de 1,500, cabrón Por favor Le hace falta Se escucha con ganas Se escucha con ganas Y eso que es viernes Y el cuerpo lo sabe No, 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 gracias Oye, a ver Ya tienes 4,000 pesos ¿Te la juegas por 6,000 O quieres hacer cash out? ¿Te puedes ir con algo? ¿Te puedes ir sin nada? ¿Ya no tienes comodines? La siguiente pregunta Solo tiene dos opciones Estoy ahí dando un heads up Entonces ¿Qué tema es? 50% de acierto ¿De qué tema es? ¿De qué tema es? Es un tema histórico De un personaje muy conocido Un viejillo medio loco De hace muchos años De Einstein Es correcto Vamos por todo Venga Se la juega por 6,000 pesos Espero que no sea el primer invitado En irse con las manos vacías Pero bueno Eso ayudaría a que la temporada Tenga un capítulo más Entonces, todo bien ¿Verdadero o falso? Que Albert Einstein Ganó un premio Nobel En física Por su teoría De la relatividad Por 6,000 pesos Opción A Verdadero Opción B Falso A ver, güey Yo tengo una deducción rápida De cómo ha estado el programa Va subiendo dificultad Albert Einstein Ganó premio Nobel De la física ¿Sí o no? Yo recuerdo que sí No, pero no recuerdo Si fue por esto Si fue por otro Igual y fue porque No sé, güey La verdad es que Tampoco conozco tanto a eso ¿Qué nos diría La movie de Oppenheimer Ahorita, güey? ¿La viste? Te ayudaría Es que, güey Sí lo vi Pero el chile Me quedé jetón, güey No seas mamón, güey O sea, ni tú solito Te ayudas Me quedé jetón, güey Tienes 20 segundos más ¿Verdadero o falso? Tienes dos opciones 50% de acierto No me ves Es como tirar una moneda, güey Pero por 6,000 varos Y por no ser el peor invitado Del programa Pero no importa De eso no te preocupes Ni te acuerdes Ni lo pienses ¿Verdadero o falso? Algo de Oppenheimer Ganó un premio Nobel En física Por la teoría De la relatividad Por física De la teoría De relatividad Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco, cuatro, tres Dos Falso Esa respuesta Es Correcta ¡Vamos! No, no previo A la teoría De la relatividad Y vas A ver Mira, qué cabrón Me dijo que es verdadero, güey Yo no dije nada Yo no dije nada Dije, sí ganó un premio Nobel Sí ganó un premio Nobel Eso es 100% real Vamos, vamos ¿Tienes 6 mil pesos? Vamos por todo Tienes 6 mil, vas por todo Se la juega por 10 mil Espero que no te vayas vacío A ver, es de 6 a 10 Es de 6 a 10 O sea, ya es la última Ya es la última Si sí, ya tienes 10 mil asegurados Te vas de aquí al pedo Déjame pienso O te vas con 6 También puedes hacer cash out Dices cash out Y te vas con 6 ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice la audiencia? Todo nada Aquí es un show también En un canal de apostadores Que somos adictos a ir por todo Adictos a la adrenalina Nos mama Cash out Pero pues, ya sabes Los casinos Yo no veo que los casinos Desaparezcan, ¿no? Siguen creciendo Como diría mi compadre Santi Furcada ¿Cómo diría el Santi Furcada? Los culos no van a la guerra Los culos no van a la guerra Va por 10 mil pesos Me la juego Vamos a ver Por 10 mil pesos ¿En qué lugar Se disputaron Los primeros juegos Paralímpicos? En 1960 Participó Stephen Hawking No, cierto No seas mamón Este Opción A Croacia Opción B España Opción C Roma Opción D Grecia Tienes cuatro opciones Todos los países están en Europa Por 10 mil pesos Puede ser De lo más De lo más importante Que vas a contestar Más que un examen A ver Y para no acabar Con cero varos, güey Para el A ver, otra vez Otra vez, otra vez La pregunta ¿En qué lugar se disputaron Los primeros juegos paralímpicos? Te pasó una pregunta ¿Me puedes contestar la respuesta A la pregunta que yo te haga? Si no me preguntas la respuesta Pues sí Ok Le puedo dar una pista Ok Es un país en Europa Las opciones son Croacia España Roma Y Grecia Por 10 mil pesos ¿Es en el mismo País en donde se Fundaron las Olimpiadas? No seas mamón ¿Qué dice producción? ¿Le puedo descartar una opción o no? Dicen que no Dicen que no Porque pues Que no se puede descartar O que no fue el lugar Le voy a descartar uno No fue en el lugar Donde empezaron las Olimpiadas No fue en Grecia Entonces te quedan tres opciones Ya no te puedo ayudar más Porque esos 10 mil pesos Croacia Croacia, España y Roma España y Roma Croacia, España y Roma Las primeras para Olimpiadas ¿Cómo se llama? Las primeras Juegos paralímpicos Juegos paralímpicos Juegos paralímpicos Ahí donde ya se empiezan Se meten a nadar con un brazo Yo sí Échale Vamos a dar ¿Qué? 10 segundos ¿El Chile y Croacia no me convence? ¿Ok? No sé, güey No sé, no sé No me convence Croacia Como que no Es un lugar ad hoc Para Juegos paralímpicos No, con no tengo el gusto De ir a Croacia No lo habías seguido Pero Este Tú, tú Tú lo que sea No chances Esa respuesta, güey Chance, güey Puede ser que sí Puede ser que no Puede ser que la opción No esté aquí No seas mamón Eso no puede ser Ok Vamos a ver Croacia, España o Roma 10 segundos 10 9 8 7 Vámonos por la Por la cuna de Francesco Totti Vámonos por Roma Esa respuesta Es Correcta ¡Vamooo! ¡Vamooo! Te había pensado y no O sea, te iba a checar Si no venías armado Me iba a hacer como el guasón Me invitaste para burlarte de mí No, tranquilo, cabrón Es güey Te llevaste 10 mil pesos Bien, bien La verdad es que no estuvo mal Porque tuviste el peor arranque Que yo he visto El peor arranque Que he visto aquí Pero a ver Si se da la vuelta Mata, güey Eso sí Ojo Eso sí Ojo Y mató ¿Y cómo sentiste el programa? ¿Cómo sentiste las preguntas? Güey, bien Nada más el chile Me apendejé duro Si no me hubiera llevado los 40 No lo vimos No lo vimos No, no, no Oye, ¿en qué crees que la cagaste? O sea, ¿qué crees que pudiste Haber hecho diferente? En confiar en mi pinche Igual pudiste haber usado comodines En diferentes puntos Sí, sí, sí Pero bueno La verdad es que te vas con 10 mil pesos Me da mucho gusto, güey Porque no quiero que nadie de aquí Se vaya en cero Y hasta el momento Vamos con récord perfecto A ver Entonces ¿Fui el más jodido o no fui el más jodido? No, 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 no Estás en segundo lugar Debajo para arriba Venga, salgo Pero está bien, está bien Está bien Está bien Con 10 mil te alcanza Nadie te regala 10 mil pesos Nada más Team México Nada más que Team México MX Y Illuminati PIX Pues hermano, muchas gracias por acompañarme Lo parito Esto fue Me la juego con su servidor Illuminati Y recuerden, regístrense en teammexico.mx Con el código juego Y pueden estar aquí sentados conmigo Participando por 40 mil pesos Háganlo ya Y denle click Hasta la próxima Sobres Sobres ¡Gracias! ¡Gracias!